Luego de más de un año de conflictos electorales, Luis Miguel Barbosa Huerta se convirtió en el nuevo gobernador de Puebla para el periodo 2019-2024, siendo el primer mandatario progresista que tendrá el estado. El día de Barbosa Huerta comenzó en el Congreso del Estado, donde llegó puntual a la cita con los diputados locales, que fijaron sus posturas y le dieron un voto de confianza al nuevo gobernador, esperando que lleve a cabo la reconciliación prometida. Miguel Barbosa llamó al respeto mutuo entre los poderes del estado y sentenció que en él los legisladores tendrán un aliado para buscar sacar adelante a Puebla. La fiesta de Barbosa Huerta se trasladó al Auditorio Metropolitano, donde emitió su primer mensaje como gobernador, dejando en claro que aunque buscará la reconciliación, no dejará de aplicar la ley a quienes violentaron de muchas maneras a Puebla y los poblanos. Nadie podrá pedirme que no cumpla con la ley. Nadie. Nadie podrá recomendarme que alguien que abusó de sus opciones, que se aprovechó del interés del estado de Puebla, sobre él no se admitirá. Al igual que Andrés Manuel López Obrador, Miguel Barbosa tomó en cuenta a las poblaciones indígenas del estado y mediante un ritual prehispánico recibió el bastón de mando de los pueblos originarios. Así fue el primer día de Luis Miguel Barbosa como gobernador del estado, un mandatario que tiene como reto principal curar todas las heridas que dejaron los pasados procesos electorales. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.